La Fiscalía General de la República confirmó este miércoles 11 de julio la captura de Ronald Atilio Urbina, de 33 años, acusado de cometer feminicidio contra la joven Jocelyn Abarca de 26 años de edad. Urbina era el compañero de vida de Abarca desde hace 10 años, según información brindada por Urbina a los medios de comunicación. El cuerpo de Jocelyn fue encontrado el pasado viernes en una quebrada ubicada en la 17 Avenida Norte y calle Gerardo Barrios. El cadáver estaba desmembrado dentro de bolsas y en una cubeta. El martes 10 de julio fue localizada una cabeza en la quebrada El Piro de Antiguo Cuscatlán, la cual está siendo analizada pues se presume pertenece a la joven. Las investigaciones determinaron la participación de Urbina por medio de grabaciones de cámaras de videovigilancia y localización de su teléfono móvil y el de la víctima a través de la activación de antenas. En esta investigación realizada con la Policía Nacional Civil, que también hemos tenido un equipo policial a la orden nuestra para estar trabajando día y noche este caso, tenemos análisis de bitácoras de llamadas telefónicas, tenemos bitácoras de datos y activaciones de antenas de telefonía. Hemos determinado, como lo van a ver a continuación en la explicación, hemos determinado lugares, momentos donde se estaban activando los teléfonos, el teléfono de la víctima, como del imputado también. Tenemos también informes de incautación de videos. Hemos hecho recorridos desde fecha 6 en adelante, incluso hasta el día sábado pasado, donde ubicamos al imputado en el vehículo de la víctima desplazándose en distintos lugares de San Salvador, incluyendo el día viernes a medianoche y en la madrugada, cuando anduvo repartiendo y botando partes del cadáver en la madrugada en las distintas zonas que ya se encontraron. Partes del cadáver y la cabeza que encontramos el día de ayer. Por su parte, la Policía Nacional Civil expresó que cuenta con pruebas suficientes que incriminan al capturado. Efectivamente, todas las partes se han comprobado mediante pruebas de ADN que pertenecen a la señorita asesinada. Creemos, tenemos fuertes sospechas que el hecho ocurrió en la vivienda donde ellos residían, pero está en proceso el trámite para poder hacer la inspección dentro de esa vivienda. Ya tenemos el equipo preparado y estamos a la espera de la información, de la instrucción de parte de Fiscalía para poder realizar esta actividad. El fiscal general Douglas Meléndez volvió a reiterar su petición de enviar al penal de Zacatecoluca a todos los acusados de feminicidio. Durante la tarde de este miércoles, 11 de julio, la PNC realiza una inspección de la vivienda donde residía Abarca junto a Urbina. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.